Acaba de publicar Vladimir Serrón diciendo, no sé si estamos conectados todavía con la doctora Elvia, dice el presidente del Poder Judicial opina que el habeas corpus a mi favor sea revocado, no hay que respetar los fallos, el habeas corpus toma en cuenta el voto singular del presidente de la sala que concluye que me absuelve y refiere que no hay pruebas para la condena, no tenemos, doctora, ¿qué dice usted sobre esto? O sea, Vladimir Serrón dice que usted está opinando que el habeas corpus sea revocado. No, no estoy opinando en ese sentido, lo que estoy diciendo es las acciones que nosotros hemos hecho con relación a la conducta funcional del juez. Nosotros no queremos politizar este hecho, estamos acá para contribuir a consolidar la paz social y para invocar que nos unamos para construir un Perú mejor en estos tiempos difíciles. A eso le debemos aplicar todos los peruanos y peruanas.